Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dedo del comer, vuestro podcast de alimentación favorito. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo alimentario, y hoy vamos a hablar sobre una cuestión de gluten, ¿no? Tiene que ver con el gluten, con los trastornos del gluten, ya lo estaréis viendo en el título de lo que es el podcast. Ya sabéis que podéis verme en YouTube si os apetece ver lo que es el vídeo, pero si no, lo tenéis en formato audio en todas las plataformas, en iVoox, en Spotify, en Google y en Apple Podcast. Dicho esto, el otro día, en el anterior episodio, donde comentamos la polémica esta de los famosos que publicitan cosas, que anuncian movidas, sobre todo relacionado con la polémica esta de Aitana, que fue muy sonada y que, bueno, quise compartir esas impresiones con vosotros. Se tocó un poquito de refilón en el tema del gluten, ¿no? El gluten es un conjunto de proteínas que vamos a profundizar a continuación. Y bueno, os dije, oye, si os interesa que hablemos de esto, tal, porque hubo la polémica con Aitana que lo que pasó fue ya que dijo que tenía celiaquía o algún trastorno del gluten y que por eso no podía comer el pan, la hamburguesa esta que promocionaba, en fin, una cuestión adyacente que no es el foco principal del tema. Pero yo dije, oye, Mario, vamos a hablar con esta gente de gluten, vamos a traer algún contenido. Y pensé, si yo tengo varios artículos escritos en relación al gluten, ¿no? En concreto el que os traigo hoy fue mi primer artículo en el portal Envitónica el 6 de diciembre de 2019. O sea, han pasado ya casi dos años y parece que fue ayer cuando me arranqué a escribir en este medio que me brindó esa oportunidad que empecé, os lo he contado alguna vez, creo, por aquí no lo sé, pero cubriendo una baja de unos poquitos meses y bueno, estuve casi un año escribiendo con ellos, ¿no? Creo que tengo publicados, pues os lo voy a decir, pero más de 50 artículos, 50 y pico me parece, 55 noticias en Envitónica y un par de ellas en Seataca Ciencia, que es un portal también del medio, ¿no? Por ejemplo, el podcast que tenéis aquí sobre el café, audio, artículo, narrado, como lo queréis llamar, es publicado en Seataca. Pero bueno, al igual que hacemos siempre, pues me gusta trasladarnos esos contenidos escritos, sobre todo si son antiguos y todavía están vigentes, que eso es lo bueno de la divulgación y de estos artículos que sirven para, bueno, para cualquier momento, ¿no? Son atemporales, eso es lo que mola. Entonces, este artículo se titula Alergia al trigo y sensibilidad al gluten. Cómo distinguirlas, identificarlas y tratarlas, ¿vale? También hablamos sobre la celia aquí un poquito. Es un artículo repaso a los trastornos del gluten, por eso este podcast se va a titular así, ¿no? Si no recuerdo mal, me lo he apuntado por aquí. Los trastornos del gluten, así es cómo afectan a tu organismo, o algo así va a ser el título. Y sin matilación, después de esta intro escueta, pero porque no hace falta más, aquí vamos al turrón hoy, vamos a darle caña, ¿no? Voy a ver un traquito de agua y comenzamos con esta fantasía donde, bueno, vamos a ver el tema del gluten, ya sabéis que es muy polémico. Por supuesto, cualquier duda, cualquier cosita de lo que comentemos que no se termina de entender, me he explicado yo mal, etcétera. Ya sabéis que es un... el tema del gluten, como decía, es algo que trae mucha cola, entonces en comentarios podéis dejar cualquier cosita y si no, lo respondemos con posterioridad. Aún así, si os gustan estos temas, por favor, hácedmelo saber en los comentarios, en redes sociales, en cualquier vía, para, bueno, para tenerlo en cuenta y en el podcast traeros más cositas de esta. ¡Comenzamos! Seguro que has oído hablar de algunos trastornos alimentarios relacionados con el gluten, ¿verdad? Lo cierto es que estas condiciones han cobrado especial relevancia en los últimos años, principalmente por un aumento de la visibilidad que tienen los productos sin gluten en los lineales de nuestros supermercados. La industria alimentaria ha sabido aprovechar un filón evidente y lleva un tiempo comercializando un gran número de productos sin gluten que satisfacen las demandas de este colectivo especial de la población, tales como panes, perdón, tales como panes especiales, galletas, bollería y, en definitiva, cualquier producto alimenticio a base de cereales que sea susceptible de contener gluten en su composición. Sin embargo, esa mayor visibilidad de los trastornos del gluten no se ha traducido en una mejor comprensión de estas dolencias por parte del resto de consumidores. Por ello, conviene aprender a diferenciar de forma correcta cuáles son los trastornos más habituales que se relacionan al consumo de gluten, cómo distinguirlos entre sí y cómo podemos tratarlos. ¿Vale? Una intro, pues yo creo que bastante bien, ¿no? Me está sirviendo esto para refrescar y ver cómo escribía yo hace dos años, porque, claro, la diferencia puede ser considerable, pero veo que el nivel se mantiene más o menos, ¿vale? De momento no hemos cometido, no hemos metido la gamba mucho. Mucho no. En principio yo creo que no la hemos metido, ¿vale? Empezamos aquí con el primer párrafo, que es el gluten y cómo afecta al organismo. Para conocer de verdad cómo se desarrollan los trastornos relacionados con el gluten, debemos comprender en primer lugar qué es el gluten exactamente. Como ya contábamos en el artículo, todo lo que tienes que saber sobre el gluten y la celiaquía, aunque no sea celíaco. Este es un artículo, ¿vale? De Bitónica que se enlazaba aquí. El gluten se define como un conjunto de proteínas presentes en cereales como trigo, cebada o avena, que es capaz de provocar ciertas reacciones indeseables en el organismo de personas sensibles. ¿Vale? Espero no hacer spoilers, pero aquí hemos mencionado a la avena. La avena aún así puede dar problemas a la persona celíaca si que tienen problemas con el gluten, porque a pesar de que es un cereal que de forma natural... Esto no está en el artículo, lo estoy diciendo ya aparte, ¿vale? No sé si se nota por el cambio de tono, pero bueno, que la avena es un cereal que de forma natural no tiene gluten. Lo que pasa es que por su naturaleza, por cómo está, digamos, producido ese alimento, es muy fácil que tenga contaminaciones de otros cereales que sí lo tienen, como el trigo o la cebada. Entonces, es habitual que a veces se meta la avena como un cereal con gluten cuando realmente no lo es, ¿vale? Es simplemente ese detalle. Si alguna persona que está escuchando esto es celíaca o tiene problemas con el gluten, lo sabrá de sobra, que hay que buscar esas avenas que estén certificadas como sin gluten para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Sobre todo si el gluten con una probabilidad muy alta nos va a hacer un daño en el organismo a nivel, sobre todo intestinal. De eso hablaremos ahora después, ¿vale? Porque creo que en el artículo se da un repaso bastante completo, así que no quiero adelantar nada. Esto significa que no es problemático en todos los consumidores, por lo que dejar de consumir gluten simplemente por moda carece de todo sentido y, por supuesto, no va a ser mejor para tu salud, salvo que padezcas algún trastorno relacionado con el gluten. Esto es muy importante, porque ya sabéis que el gluten ha pasado desde hace muchos años a ser una cosa desconocida, a convertirse en todo etiquetado sin gluten, chorizo sin gluten, salchichón sin gluten, leche sin gluten, huevos sin gluten... Entonces, claro, ¿dónde pones el límite? Porque es muy complicado. Yo también tenía un pensamiento muy férreo en ese sentido hace no mucho, que era en plan, oye, si es que si un alimento no tiene gluten de forma natural, ¿para qué le pones el sin gluten? Partiendo de la base de que si cogemos la legislación con pinzas, bueno, no con pinzas, como está escrita, la información alimentaria facilitada al consumidor del etiquetado no puede inducir error. Eso es así. Lo que pasa es que es una frase que está en el 1169 de 2011, es un reglamento en ese sentido de la Unión Europea. Y claro, eso es un poquito ambivo porque es libre de interpretación y muchas empresas ponen cositas que a veces pueden confundir de aquella manera. Entonces, claro, yo y mucha gente sé que tiene ese pensamiento, oye, si algo no tiene gluten, no le pongas sin gluten porque confunde. Lo que pasa es que hay casos y casos porque a veces cuando hablo de un alimento elaborado que no se sabe muy bien su naturaleza o sus ingredientes, sobre todo para las personas celíacas y que tienen problemas con el gluten, esto les hace un mundo. O sea, al final no tienen que estar destripando el etiquetado y tal, porque no estamos hablando del azúcar o de otro ingrediente que nosotros como consumidores que buscamos comer más saludable identificamos en el etiquetado y entonces huimos de él. No, es que el gluten a estas personas les puede hacer mucho daño, les puede literalmente fastidiar la rutina, la vida y, joder, es que tiene efectos muy perjudiciales en su salud. Entonces, es un caso especial. Yo por eso con el paso del tiempo me he ido moderando, por así decirlo un poco, respecto al tema este del etiquetado. Y cada vez que veo un sin gluten intento analizar realmente en qué alimento está. Aunque no sea un alimento que naturalmente lo contenga, lo ideal sería que todos supiéramos un mogollón de nutrición, de composición de alimentos y supiéramos dónde está el gluten y dónde no. Eso en la realidad es un pensamiento también un poquito, pues eso, no es real. Entonces yo creo que lo importante es valorar en cada etiquetado dónde se pone. Ahora, si en unos huevos ponen sin gluten, como ponen a veces por ahí algún meme, alguna foto de Twitter, de Internet, eso obviamente es un disparate porque los huevos nunca van a tener gluten. Entonces, tengamos un poco el contexto, ¿vale? Ni tanto ni tan calvo. Así que eso es un poco la movida. Seguimos. Aquí entramos ahora en un turrón un poquito más interesante, ¿no? ¿Por qué se produce la enfermedad celíaca? A pesar de que la celiaquía es probablemente el trastorno relacionado con el gluten más estudiado, aún cuenta con muchos mitos e informaciones incorrectas en torno a ella. Atención a esto, que esto fue lo que pasó con Aitana. El principal error se basa en clasificar la celiaquía como una intolerancia, cuando realmente no lo es. Realmente la celiaquía es una enfermedad que afecta a todo el organismo y que está mediada por el sistema inmunitario. Esto quiere decir que no es lo mismo que una intolerancia, ya que las intolerancias alimentarias generalmente se deben a problemas... ¿Qué me ha pasado aquí? Ah, perdón, que no han puesto los móviles en silencio y me están aquí pitando cosas. Esto, por supuesto, como soy una persona sin escrúpulos, no lo voy a cortar del podcast. Os pido disculpas por cortaros el ritmo de lectura por donde iba. Prosigo por aquí. Creo que iba por aquí. Esto quiere decir que no es lo mismo que una intolerancia, ya que las intolerancias alimentarias generalmente se deben a problemas para digerir o asimilar ciertos componentes en el aparato digestivo. Esto es importante. La celiaquía no es una intolerancia al gluten. La palabra intolerancia, cao, adiós, hasta luego, a Río de Berchi. O sea, no la uséis porque está mal usada. Los anticuerpos que intervienen en la enfermedad celíaca son muy específicos, como por ejemplo los anticuerpos antitransglutaminasa o ATG, por sus siglas. Esto hace que la celiaquía tampoco se comporte como una alergia alimentaria, ya que éstas suelen estar reguladas por los anticuerpos de tipo IgE. Hemoglobulina E, si no recuerdo mal. Es decir, que al final la celiaquía es una movida muy chunga, así en plan técnico, como diría una persona con conocimientos en la materia, una movida muy chunga. No es ni intolerancia ni tampoco es alergia. Está ya a medio camino, comparte algunas cositas de ambos, porque en cuanto a la intolerancia, se puede parecer algunos trastornos digestivos que tienen las personas celíacas pueden confundirse con decir, uy, me sienta mal esto, soy intolerante a dar. Pero no es lo mismo porque está el sistema inmunitario de por medio. Eso hace que sea una enfermedad crónica, que obviamente va a acompañarte toda la vida y tienes que aprender a vivir un poquito con ella, lo mejor posible. De eso creo que al final había unas recomendaciones de cómo llevar esto en este sentido. Vamos a seguir, que si no me lío, me voy por los cerros de Úbeda, que no sé dónde están, pero creo que es una región de España, ¿no? Por eso se dice eso. Bueno, todo esto provoca que la celiaquía no sea clasificada como una intolerancia ni como una alergia alimentaria, siendo uno de los trastornos alimentarios que mayor incertidumbre provoca entre la comunidad científica y que mayor interés ha provocado por parte de todo tipo de autoridades sanitarias. ¿Vale? Seguimos. Ahora vamos con la alergia al trigo, ¿vale? Alergia al trigo, no solo al gluten. A pesar de que el común de los mortales tendemos a clasificar la alergia al trigo como un trastorno relacionado con el gluten, lo cierto es que no es del todo correcto. La alergia al trigo no solo se produce por culpa del gluten, sino que habitualmente está relacionada con un gran número de proteínas que posee el trigo. Recordemos que el gluten solamente es una pequeña porción de las mismas, por lo que es una dolencia que cuenta con otro tipo de recomendaciones. En caso de celiaquía y de sensibilidad no celíaca al gluten, que eso veremos ahora después, lo que es, se recomienda retirar completamente el gluten de la dieta. Por el contrario, cuando estamos ante una alergia al trigo, basta con retirar cualquier alimento elaborado a partir de trigo, permitiendo el consumo de otros cereales que sí contienen gluten, pero que en este caso no serán problemáticos, como la cebada, el centeno o la avena. ¿Vale? Creo que eso queda clarinete. No me voy a sobrecomentar lo que ya está escrito. Está muy bien escrito este artículo. Esto lo he escrito yo. Pues sí, parece que esto lo he escrito, pero es reverte, qué fantasía. Bueno, vamos allá. Seguimos. El descubrimiento de la sensibilidad no celíaca al gluten. Además de la alergia al gluten y la celiaquía, encontramos una tercera variante de enfermedad... Ojo aquí, Sefi Food. Ojo aquí, prediciendo el coronavirus. La variante de la... Bueno, perdón. Encontramos una tercera variante de enfermedad relacionada con la ingesta del gluten a través de la dieta. La sensibilidad no celíaca al gluten. Esta condición afecta de forma muy concreta a ciertas personas y en la actualidad supone todo un reto para los profesionales sanitarios ya que a día de hoy se desconoce completamente su mecanismo de acción. La sensibilidad no celíaca al gluten tiene asociados algunos síntomas como dolores de cabeza, malestar general o incluso vómitos que se presentan poco tiempo después del consumo de gluten. Ahora vamos a cómo tratar los problemas del gluten. Por desgracia, a día de hoy no existe ningún tratamiento específico para remediar los trastornos que padece el ser humano relacionados con el gluten. En todos los casos, tanto para alergias como celíaca y sensibilidad no celíaca al gluten, el único tratamiento eficaz es la supresión completa del gluten en la dieta. Por suerte, actualmente contamos con un amplio abanico de alimentos y productos sin gluten disponibles en cualquier establecimiento comercial. Esto hace que sea posible mantener una dieta sin gluten variada, equilibrada y nutritiva, ayudando a que esta tarea sea mucho más llevadera y fácil de adaptar a nuestro ritmo de vida actual. Y por aquí vamos terminando con esta movida. Último párrafo que dice así. El autodiagnóstico no es una opción. Recuerda que nunca debes ejercer un autodiagnóstico si sospechas que puedes padecer una enfermedad relacionada con el gluten. La opción más sensata será siempre acudir a un médico o especialista del aparato digestivo que te ayuda a comprender correctamente si tu problema está relacionado con el consumo del gluten o no. Todos los trastornos relativos al gluten tienen síntomas parecidos entre sí, incluso con otras enfermedades digestivas. Por ello, conviene identificar rápidamente cuál es el problema para poder tratarlo de forma individualizada. Y desde aquí, y como hacemos alguna que otra vez, cuando el artículo está muy bien escrito, yo al Mario de hace dos años le mando un aplauso, lento, aplauso de ópera. Bueno, en Spotify no se pueden poner comentarios. Pero si en YouTube, en iVoox o si no me enviáis un privado, me resultaría muy curioso saber en qué momento estáis escuchando esto. Es decir, vais de camino al trabajo porque alguna persona sí que me lo habéis contado. Oye, que yo voy de camino al trabajo en el coche y me lo pongo. O haciendo la compra o tal. A ver cuál es el mayor escenario o el escenario más habitual en el que escuchéis el podcast. Porque sería muy gracioso que lo escuchárais, yo qué sé, mientras estáis haciendo la compra. Sería lo ideal, ¿no? Todo se queda en familia alimentaria. Pero bueno, si os apetece, me lo dejéis por cualquier vía. Y así pues saciáis mi curiosidad alimentaria. Bueno, gente, pues este ha sido un poquito el artículo. Espero que os haya resultado útil, interesante. Recordaba, porque obviamente como hago siempre, esto lo he leído a pelo. O sea, no he hecho una lectura previa para grabar. Estoy grabándolo tal cual. Recordaba que era un artículo que estaba bastante bien. Por eso lo he traído. Y sobre todo a colación de lo que hablamos de gluten con el tema este de Aitana. Y espero que el episodio de esta semana os haya gustado mucho. Si os mola este tipo de contenidos, que creo que sí. Porque la mayoría de cositas del podcast están siendo leer artículos. Tengo, como os he dicho, un porrón de artículos escritos. Siempre me gusta seleccionarlos, que creo que son más útiles, más interesantes. Y creo que puede ser una buena línea para, como siempre aquí en el podcast, traeros estos artículos. Audio narrados, audio, como se diga, audio. Audio es. Y luego también está escrito y luego está en vídeo. O sea, esto es multimedia total. Así que nada más, gente. Por aquí me despido. Os agradezco mucho si habéis llegado hasta este punto sin arrancaros las orejas. La verdad que sería un gesto bonito que habéis aguantado con vuestros padriones auditivos intactos. Me despido. Ya sabéis que podéis escuchar esto en iVoox, Spotify, Google, Apple Podcast. También verlo en YouTube. Donde os agradecería un montón si dejáis un buen like o cualquier comentario o cualquier cosita. Y os suscribís también al canal, dicho sea de paso, al igual que en el resto de plataformas. Y nada más. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del comer. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto.